fin de semana. Ya estamos de regreso, Mauricio Flores, ¿Dónde estás, Mau? Yo te quería abrazar, Mauricio, quería decirte. Yo también, mi queridísimo Jaime, pero ayer abracé otras cuestiones. ¡Ah! Así dejémoslo entonces. Abrazamos, digamos, algo a más hombres. Sí, señor llamado Johnny Boker es de poco fiar, ¿Eh? Está bien, está bien, mi Mau. Oye, te saludo y te deseo, ya sabes, primero, gracias por este año, Mau, siempre es importante escuchar tus valoraciones, los argumentos, la información, la... todo lo que está alrededor de esta sección que llevas haciéndola ya muchos años desde con Mario Ávila y luego esta etapa, te lo agradezco siempre mucho y te deseo lo mejor para ti, para tus hijas, para tu familia, y que sea un gran 2020, que tengas mucha salud, sobre todo, ya lo demás vendrá. Sí, digo, yo creo que no hice muchas cosas a favor de la salud anoche, pero bueno, este... Bueno, hoy voy a procurar algo con los deseos de Año Nuevo, recuperarlo a la brevedad posible. Mau, estimado Jaime. TEMEC, ya. TEMEC, ya. ¿Qué pasó? Bueno, mira, pues mira, se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos, falta que lo apruebe el Congreso de Canadá, es algo de trámite debido al cambio de gobierno, se calcula que por ahí de marzo, abril, ya podría estarse firmando por el Congreso la ratificación. Evidentemente, digamos, esto despeja, como lo valoró el canciller Marcelo Ebrard, este, finalmente despeja una de las grandes dudas sobre la continuidad de los acuerdos de aranceles cero para los productos que se fabrican en América del Norte, lo cual, digamos, en ese sentido amplio, generoso, amplificado, es positivo. Sin embargo, otra vez, quiero recordar la letra chiquita. Yo sé que hace una semana el señor Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, nos dijo, y dijo, no, 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 no hay letra chiquita, nada más que sí había letra chiquita, y ahora lo que tenemos que saber es, uno, cómo se van a conformar los famosos paneles, los paneles de controversia laboral, Jaime, y te puedo casi hacer una apuesta, que en los primeros 15 días de enero lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque vienen las revisiones de contratos colectivos de trabajo, mucho de industria automotriz, vienen algunos también de industria acerera, y que son focos en los que ha puesto especial atención el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahí? Obviamente, pues, es de esperarse que haya impugnaciones de esos contratos por parte de nuevas representaciones sindicales, por parte de nuevas agrupaciones, y todos ellos con el único y exclusivo objetivo de ganar la representación. Y esto, pues, en esta impugnación veremos qué tanto en un momento dado se tienen que formar los paneles, y quiénes lo van a conformar, y hacia dónde se van a inclinar. Ahí es donde vamos a ver realmente si los sheriffes son sheriffes así, estilo Clint Eastwood, así de esos malos, malosos, rudos, o van a ser tipo el comisario Huri, ¿no? El de, soy tu amigo fiel. Vamos a verlo. Por otro lado, también tenemos que ver cómo se van a empezar a aplicar progresivamente las reglas de origen, o más bien, los esfuerzos de inversión de la industria siderúrgica para ampliar su producción, y por supuesto, también cómo se van a adaptar los nuevos, los nuevos laboratorios que producen biotecnológicos a esta nueva realidad. Oye, Mau, por último, el tema de la reforma energética, dos decisiones, pues, nada alentadoras desde la Comisión Reguladora de Energía esta misma semana, ¿verdad? Así es, y déjame decirte que en contra de lo que pudiera ser este ambiente propicio a la inversión, si bien es cierto que los energéticos no formaron parte del acuerdo del TN, es más, ni siquiera formaron parte de las discusiones iniciales de revisión. La cuestión está en que le da un golpe muy severo a todo el proceso de apertura. Vamos a hablar de una auténtica contrarreforma energética. Aquí el asunto está en que se le quiere devolver la supremacía de inversión y de proveeduría de fluidos, tanto líquidos como eléctricos, a tanto a la a Pemex como a la CFE. El asunto, Jaime, es que si van a tener dinero para eso, por ello se realizaron estas estructuras, estas reestructuras de reforma legal para que Pemex contara con aliados, con asociados de capital privado, obviamente a cambio de un beneficio, y a la CFE también los productores independientes de energía y sobre todo los productores de energía limpia. Estamos viendo una reversa que ya lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial, no genera un buen ambiente de negocios, Jaime, y quiero recordar que hace no más de un mes se estaba festejando el Acuerdo Nacional, bueno, sí, es el Acuerdo Nacional de Fomento a la Inversión Privada en Infraestructura, donde el capítulo de hidrocarburos, precisamente transporte y generación de energía, era muy importante. No creo que sea un elemento que abone a la certidumbre, seguramente esto, Jaime, va a ser un tanto más penoso el inicio de año 2020. Bueno, pues Mau, vamos a estar pendiente de lo que ocurra, muchas gracias, te abrazamos y te deseamos lo mejor para el próximo 2020. Yo te mando una exoneración tamaño Manuel Barça para que la disfrutes todo el año. Esperemos no utilizarla, pero si es necesario, ahí la tendré en el cajón. Más vale tener de esas cosas bajo el cajón. Gracias, Mau, abrazo. Abrazo. Buenos días.